Hay gente que se pregunta cómo hemos llegado a este grado de fanatismo y me estoy refiriendo a las últimas campañas electorales de Iglesias, Podemos bueno, llamando nazis a los de Vox, queriendo prohibir, ojo, Podemos, Pablo Iglesias lo ha dicho que quiere prohibir un partido constitucional y el que quiere prohibir un partido constitucional y democrático es aplaudido por los suyos como demócrata pero bueno, ¿qué vamos a decir de la gente que justificó incluso el terrorismo de ETA? Ocurre con sus seguidores y sus adeptos y la gente todavía se cree la milonga hay la policía pegando a gente que quiso votar este es el discurso que vendieron el prófugo de la justicia el que se metió en un maletero de un coche y se escapó por carreteras secundarias hasta llegar a Waterloo para no ser encarcelado y claro, cuando vendes, como Rufián, como Puyol, como RC como todos los partidos nacionalistas catalanes que cometer un golpe de estado, violar la constitución, hacer algo ilegal es algo legítimo, y no solo legítimo, sino honorable y justificas cometer, bueno, justificas cometer ilegalidades y como defensor de la patria catalana en este caso los detaran defensores de la patria vasca, no lo olvidemos así que tienes a corruptos, no voy a hablar de los Puyol hay un caso por ahí, por la justicia, que no sé cómo ni por qué tarda tanto en esclarecerse este caso si hubiese sido cualquier ciudadano catalán ya estaría enchironado, por lo menos tendría una sentencia pero aquí hay dos marchas de la justicia una para los ricos y poderosos y otra para los pobres a Puyol nos le pilló al principio porque iba a tirar de la manta contra el rey Juan Carlos y ahora que ya sabemos todos lo que ha pasado con el rey Juan Carlos pues no sé a qué están esperando a la justicia para hacer algo contra este señor que de molt no tiene nada y de honorable menos todavía bueno, a lo que iba pues Rufián y demás nos vendieron el uno el señor huido de la justicia el de Oriol, Junqueras y demás como, oh, un acto de libertad pero bueno, los de ETA han vendido a los vascos durante décadas que pegar tiros en la nuca por la espalda a concejales que opinaban distinto era luchar contra la opresión y un estado tiránico y que, bueno, que la Guardia Civil era una fuerza de ocupación de un país vasco utópico que soñaron ellos en su imaginación y que había que defenderlo asesinando a todo el mundo que no pensase como ellos Pablo Iglesias Podemos tiene mucho de este discurso y con Podemos hemos visto en las elecciones de Madrid el otro día bueno, en pre-campaña como han justificado bueno Iglesias justificó incluso bueno, o justificó o entendía bueno, es amigo de Ortega entendía el bueno, el movimiento vasco de liberación nacional según el José María Aznar cuando estaba en negociaciones con ETA ¿no? bueno pues Podemos quiere algo igual o similar en España no quiero decir que quieran pegar tiros en la nuca pero quieren prohibir a quien no piense como ellos que era lo que hacía ETA tú piensas diferente de mí te pego dos tiros tú eres del PP del PSOE te pego dos tiros esto era el movimiento de liberación del País Vasco tú no piensas como yo luego los nazis son Vox hay que pensar que los nazis son los de Vox los que recibían no amenazas de balas en sobres como Pablo Iglesias o como Ayuso por ejemplo sino que recibían amenazas de ETA en fin Podemos que se ha dedicado a enfangar y a echar mierda es que claro parece que está en las alcantarillas y luego dice que le llaman rata y se queja digo pero si tus discursos Pablo Iglesias si te escuchases lo que has dicho lo que has hecho lo que justificas y sigue diciendo ¿qué dice? cordón sanitario a Vox ¿por qué? y además es que ¿tiene cojones esta cosa? que los tres partidos bueno que los tres partidos de izquierdas Podemos más Madrid y PSOE se aliasen todavía pero es que incluso hasta el PP y bueno Ciudadanos como no en este lado estaba con Sánchez hay un cordón sanitario porque no son demócratas son fascistas yo no sé cómo piensan la gente de Podemos los seguidores para creerse esto del fascismo son nazis llaman a Santiago Abascal nazi le llaman racista también luego vi en un grupo de estos de Facebook como decían por un lado les llaman fascistas racistas xenófobos y decían Rocío Manasterio no sé si cubana el Espinosa Los Manteros de Chile que yo no tenía ni idea ni sé si es verdad ni lo he comprado bueno en dongo es negro o sea vale o sea Vox es xenófobo y está según estos de Podemos formados por extranjeros pues digo poco xenófobo será si está en la Seminar Monasterio es de Cuba me parece a mí que aceptan entonces a los extranjeros será que que aceptan a los extranjeros que vienen de forma legal a España y critican igual los que saltan las fronteras o entran en patera en territorio nacional no se puede justificar ni la violencia ni el asesinato ni las agresiones en Vallecas a Vox ni quemar contenedores delgaradas que hicieron los cachorros de ETA en los discursos de Vox en el País Vasco esto sí que es irregularidad o falta de democracia cuando un partido político legal que no ha cometido ningún delito y que tiene un montón de seguidores no se le deja dar un mitin ni un discurso donde le salga de los carayos y Vox Santiago Abascal puede ir a Hernani a Hermoa al País Vasco a Bilbao a donde le dé la gana o debiera de poder haciéndolo en democracia y libertad si existiera libertad y democracia en este estado pero mientras estén unos poco demócratas como los de Podemos azuzando echando leña al fuego difamando porque esa es otra anda que si a Pablo Iglesias lo hubiesen metido en la cárcel o le hubiesen puesto una querida cada vez que ha insultado a alguien de Vox llamándole nazi fascista etcétera tendría ya no sé cuántas condenas no sé en qué se va a estar este señor para llamar a Abascal fascista nazi y que bueno y facha esto me lo dicen a mí mucha gente del grupo es que en Vox hay fachas habrá seguidores fachas y habrá seguidores homosexuales y habrá seguidores de todo como en Podemos habrá de todo no qué pasa que pues los seguidores ay es que entrevisto a esta gente y que de luego dicen esta gente es de Vox este va a votar Vox y digo como sabes qué y dice esta barbaridad y lo pongo ahí en el grupo de Podemos para decir Vox es malo en fin pero qué podemos esperar de una gente que se ha dejado engañar con que el uno era un acto demócrata cuando era el mayor pucherazo que se ha dado estaba amañado 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 bueno los independentistas secesionistas ilegales obtuvieron el noventa y tantos por ciento de los votos del sí o sea esto suena como las dictaduras cubanas el apoyo al régimen castrista o las elecciones a Maduro el venezolano o a Chávez su predecesor o a Putin en Rusia cuando alguien obtiene el noventa tantos por ciento de los votos un poco un poco amañado sí que está y de los seguidores y fan fanáticos de Podemos que no se plantean estas cosas y que repiten lo que oyen a Pablo Iglesias pues no voy a decir nada porque cuando un agente un seguidor no piensa da que pensar muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y Youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like muchas gracias gracias